Ordeno de Dios que invitas el pecado del mundo De piedad de nosotros, de nosotros, de piedad De piedad de nosotros, de nosotros, de piedad Ordeno de Dios que invitas el pecado del mundo De piedad de nosotros, de nosotros, de piedad De piedad de nosotros, de nosotros, de piedad Ordeno de Dios que invitas el pecado del mundo Ordeno de Dios que invitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz